Sí, despedida de infantiles, de un año que empezó el primer día de marzo y bueno, terminando ya el año que fue bastante largo. ¿Infantiles estamos hablando de chicos de qué edad? Nosotros convocamos chicos de 5 a 14 años en infantiles y recién en 15 empiezan a ser competitivos. También vemos que había chicos de Libertad. Había unos chicos de Libertad y unos chicos de Santa Ferra que también vinieron a compartir la jornada. Bueno, Julio, esto es todo encuentro, no participan, no es nada competitivo. No, para nada, para nada. Esto es todo encuentro siempre hasta los 14 años inclusive y recién en los 15 empiezan a ser torneos competitivos, digamos, por los puntos. ¿Cómo sigue la cantidad de chicos? ¿Siguen sumando? Empezamos muy bien y llegamos a tener casi 60 chicos en el año, desde, te diría, de 5 a 13 años más o menos. De 14 estuvo un poquito menos, pero fueron a entrenar con los menores de 15. Y bueno, pero después fue cayendo un poco y ahora se estabilizó en unos 45 chicos más o menos. Bueno, de esta manera se cierra un año que en tu criterio abre el balance. No, no, todos los años son buenos. En realidad ya poder realizar la actividad de rango infantil en un club tan chico como el nuestro no es menor, es donde se empiezan a sentar las bases de lo que va a ser el futuro jugador de juveniles y de primera y siempre tratando de que en un marco de, básicamente, del respeto entre ellos y los rivales. Bueno, creo que en sí, a nivel institución, se han crecido, en lo deportivo sobre todo, porque se han pasado niveles, ya sabes cuándo, a nivel competitivo, si se está dando, la verdad que, un nivel muy importante que está teniendo el club. Sí, la verdad que hemos tenido un buen año en todos los sentidos, digamos, en la parte de primera, juveniles, infantiles, han sido buenos. La primera y las juveniles han competido en lo mejor que pudieron, han jugado casi 28 partidos al año, de 32, 35 que se pueden jugar en un nivel competitivo más alto, así que se están acercando a eso, quieren buscar eso, pero bueno, nos falta siempre sumar a alguien más de gente, que va a ser con el tiempo, ¿no es cierto? Este trabajo infantil es lo que busca eso, a sentar las bases de la pirámide hacia arriba. Bueno, ¿proyecto para lo que viene? Proyecto, bueno, seguir creciendo en jugadores, básicamente, seguir internamente, seguir creciendo en educadores, que es la pata fundamental para poder recibir gente, y en materia de edilicia estamos evaluando la ampliación del vestuario para tener un vestuario 2, literalmente, nosotros tenemos un vestuario funcional y un gimnasio, y necesitamos otro vestuario para los visitantes.